Soy Paola Ninsi, Directora General de Integridad, Transparencia y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Defensa. Argentina, desde hace dos años, tiene una ley de acceso a la información pública que establece mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a la información que tiene el Gobierno Nacional en sus manos. El Ministerio de Defensa, desde la vigencia de la ley, ha trabajado constantemente con las Fuerzas Armadas y con todos los organismos bajo su jurisdicción para responder los requerimientos de información en los plazos establecidos por la ley, para mejorar la cantidad de información que se pone a disposición de la ciudadanía y en este marco ha sido reconocido por su cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información durante este año 2019.